Para mí es una alegría enorme poder estar acá, poder estar en un lugar que se convirtió en un clásico. Después del momento de los atentados en Buenos Aires, el primer Hanukkah, o de los primeros Hanukkah que se realizan en una plaza, al aire libre y demás, fue acá. Y a mí me tocó hacerlo como vecino, como intendente, y lo lleva adelante el Rabino Benzimol. Yo disfruto poder estar acá, disfruto de que el país viva otra época, de que el país viva una época de respeto, una época de tolerancia. Recién venía para acá y veía aquí también en Acasuso, grupos de vecinos en algunas plazas, brindando juntos, sabiendo que después para allá, para la época de la Nochebuena, de la Navidad, van a estar con sus familias. Pero existe ese espíritu de comunidad, efectivamente. Los vecinos festejando anticipadamente la Navidad. Aquí en la plaza del Maestro festejando Hanukkah. San Isidro es comunidad. San Isidro es integración también. No importa la tradición de que se trate. Hanukkah es la fiesta de las luces. Justamente eso es lo que recuerda el mensaje de cuando nuestros antepasados en el templo no encontraron aceite más que para un día. Y se hizo el milagro y duró ocho días. Duraron encendidas las luces del templo. Y esto es un gran mensaje para todos nosotros. Una fecha de alegría, una fecha de cánticos, de alabanzas, donde debemos agradecer a Dios por todos los milagros que nos dio y nos da. Y que a diario vemos esta clase de milagro. Uno siempre sabe que este es el lugar donde viene y comparte con el otro un festejo de paz, un festejo donde lo que se busca es el progreso, una mejor condición de vida para todos ahora en la época moderna.